Hay algún hombre en la historia capaz de levantar 500 kilos de peso muerto en competición, ha afirmado que si hay alguien en el mundo capaz de superarle y de levantar 505 kilos, ese es Mitchell Hooper. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, vamos a ver los mejores levantamientos de este hombre, sus estadísticas corporales, peso, altura, títulos y mucho más. El propio Mitchell Hooper subía hace cuatro semanas, un mes, un vídeo que se llamaba Levantaré 505 kilos, basándose en su desempeño en la última competición donde se intentaron los 505, ya que sin una preparación adecuada, sin prepararse para este evento, porque al fin y al cabo tenía que hacer un montón de pruebas de Strongman, el peso muerto era lo que menos le importaba, fue capaz de levantar 505 kilos hasta las rodillas. Sin haberse preparado es simplemente por probar por diversión, mientras que otros hombres habían estado preparándose durante meses, incluso algunos llevan años ya como Iván Macaró, y este señor Mitchell Hooper consiguió despegarla y moverla más distancia incluso que los otros competidores. Menudo monstruo. Después de esta increíble actuación nos dejó este vídeo en Instagram. Diciendo que cree firmemente, ¿no?, 100% que podría llegar a levantar 505 con una preparación, ¿no? ¿Qué le hace falta? Pues nada, prepararse ya estaría. Vamos a ver el mejor levantamiento de Mitchell Hooper hecho en competición, ¿vale? Son estos 475, que si no me equivoco hizo ya hace unos dos años. ¿Cuándo era claramente más débil que ahora? Bueno, eso no se le puede decir ni cuando era un bebé era débil, menos fuerte que ahora. Es decir, levantó 30 kilos menos de 505, que si lo pensáis no es tanta diferencia, y esto hace dos años. Estos días en entrenamiento ha levantado estos 420 bastante sólidos. He de decir que no lleva traje de levantamiento. Ya sabéis que tanto Eddie Hall como Thor como todos los que han levantado estos pesos han utilizado esa ventaja, que en Strongman se utiliza y está permitida y ayuda bastante. También está llevando straps de lazo, con lo que el agarre no es tan pasivo como cuando usas los de Infinito. Y para colmo lo está haciendo con las piernas desnudas, por lo que estas con la fricción frenan bastante la barra. Se va a preparar para los 505 y todavía tiene que colocarse el traje de levantamiento, unas mallas llenas de talco que deslicen, unos straps de 8, incluso ganar algunos kilos más e incluso mejorar un poco más su técnica. Mitchell Hooper es un monstruo. Su nickname es The Moose, el alce. Y no os vais a creer la edad que tiene porque es del 95, tiene 29 años. No ha llegado ni a sus 30. El canadiense mide 1,93 metros y pesa 145 kilos, el cual tampoco es un peso muy alto para un Strongman de esa estatura. Y es que Mitchell Hooper no solo es un monstruo en los levantamientos estáticos, también lo es en los dinámicos. Pero antes de pasar a estos vamos a ver su sentadilla. Tenemos este vídeo de él con vendas levantando 363 kilos. Sí, sí, pero 5 veces. Es bastante más del doble de su peso 5 veces. Y aunque las vendas ayuden y la profundidad no sea la mayor del mundo, no deja de ser extraordinario. No es un powerlifter ni se centra en esto, pero puede jugar con 363 kilos como tú con 100. En general es muy bueno en los movimientos estáticos, como podéis comprobar, pero también en los dinámicos. No le cuesta nada levantar grandes piedras de atlas o correr con 150 kilos en cada mano y con un yugo de 454 como en este vídeo. Y es que Mitchell Hooper no se centra en un solo levantamiento o no es experto en una sola cosa, sino que es bastante completo, ya que compite en Strongman, un deporte que consiste en eso. Sus mejores levantamientos en competición han sido el peso muerto de 475 que os he enseñado. En peso muerto parcial hizo 485. Ha levantado 3 veces un tronco de 195, 3 veces seguidas, una mancuerna de 140 kilos a una mano, una piedra de 200 kilos y una bola de atlas de 232 kilos. Como podéis ver a este cabrón se le da bien todo. En los últimos años ha estado en 20 podios. Es decir, en todas las competiciones que ha participado, casi todas, en 20 de ellas, ha posicionado al menos en el top 3. Pero incluso ha ganado muchas de ellas. Por citar algunas, en el 2023 en el World's Strongest Man, la competición para el hombre más fuerte del mundo, ganó. Acaba de ponerse a llover severamente, espero que no se escuche en el vídeo. Pero bueno, como os iba diciendo, en el 2023 ganó el World's Strongest Man el título del hombre más fuerte del mundo. En el 2024 quedó segundo, medalla de plata. En el Arnold Strongman Classic, que también hay un Arnold Classic de Strongman, ganó en el 2023. Y en el 2024, en el Rogue Invitational, quedó en el 2022 tercero. Quedó primero en el 2023. Ganó el South Classic 2024, quedó segundo en el 2023. Tercero en el 2022. También ha ganado cuatro competiciones de Giants Live en el 2024. Ha quedado tercero dos veces en el 2023. Ha ganado un oro y dos platas en el 2022. Ha ganado el Arnold Pro Strongman en 2024 y en 2022. Y el hombre más fuerte de Australia en el 2023. ¿Cuántas cosas ha ganado este hombre? 20 podios en competiciones de altísimo nivel, ganando casi todas ellas en los últimos años. Si el Strongman del momento, incluso muchos se debaten entre si es el mejor que ha habido. Eddie Hall cree que es el único hombre que podría levantar los 505 kilos. Él también lo cree y tiene una confianza tremenda. Y esa es una de las ventajas de Mitchell Hooper, la psicología. Que muchos otros Strongman, al fin y al cabo, aunque tengan la fuerza y el físico, muchas veces se acobardan, como puede ser Iván Makarov, o la confianza les traiciona. Pero es que este señor se cree imparable, se cree capaz de cualquier cosa. Y no me extraña. Ha sido capaz de lograr casi todo lo que se ha propuesto. Yo personalmente creo que sí, que es un serio contendiente a poder levantar los 505 algún día. También tenemos que tener en cuenta a Graham Hicks, un hombre que estuvo bastante cerca de los 505, pero que tuvo una lesión. Y en un futuro podría levantarlos. O también a Rauno Heinle, que es un señor ya de 40 y muchos años que está súper fuerte. También ha estado bastante cerca. Iván Makarov ya directamente no creo que lo logre. Y luego Hafthor Bjorsson ya expresó su deseo de intentar levantar los 505. Que van a caer los 505 es un hecho, es seguro. No vamos a estar hasta el final de la humanidad sin que se levanten. Pero la cuestión es ¿cuándo? Porque desde los últimos 500 kilos de Eddie Hall, que creo que ya fueron por el 2016, tardaron bastantes años en superarse por Hafthor Bjorsson. Y aquí siguen. Si es que los tenemos en cuenta porque no fueron hechos en un evento Strongman como tal. Fueron hechos en su casa bajo normativa oficial. Y aquí seguimos. Han pasado ya ocho años desde entonces. Eddie Hall cuando lo hizo no solo pesaba más de 200 kilos. Y llevaba una preparación larguísima, súper intensa. Un abuso de sustancias que casi le lleva a la tumba. Se le puso el corazón en más de 200 pulsaciones después de levantarlos. Y cayó inconsciente. Casi pierde la vida para hacerlo. Tuvo una preparación también psicológica. Entró en un trance. Se imaginó a su familia debajo de un coche. Y que tenía que salvarlos para poder levantar todo esto. Mitchell Hooper mínimo va a necesitar algo parecido. Los straps de infinito, el traje de levantamiento y entrenar para ello. Necesita que sea el día perfecto. Que el entorno sea perfecto. Que haya dormido bien, que haya comido bien, que se encuentre bien de salud. Que tenga la motivación ese día. Cualquier cosa, cualquier pequeño factor podría quitarle un par de kilos y hacer que no lo logre. Cada vez falta menos. Veremos si este 2025 cae o en los próximos años. Pero cada vez se acerca más ese día. ¿Quién creéis vosotros que lo va a conseguir? ¿Creéis que Mitchell Hooper, igual que dice Eddie Hall, lo va a conseguir? Os leo en comentarios. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo.